¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Hoy andamos bien y de buenas. Feliz miércoles 28 de septiembre. Se está terminando el mes. También se está terminando el operativo de pago. Y el día de hoy te quiero compartir información que circula en redes sociales. Esto en un grupo de Facebook, un grupo en el cual participan muchos adultos mayores compartiendo sus experiencias de pago, sus experiencias respecto a órdenes de pago de la pensión bienestar adulto mayor y personas con discapacidad. Váyanle dando like a este video. Déjenme saber a lo largo del mismo si les genera alguna duda. En lo particular, lo que les quiero compartir es referente a que nos compartieron lo siguiente. Miren, le estoy buscando la información. Es bastante lo que circula aquí. Miren, aquí. Una persona hace siete horas, prácticamente en la mañanita, estaba compartiendo que nos dice, hola a todos, espero les sirva esta información. A mi papá no le llegó el pago a su tarjeta bancaria el bimestre pasado, ni el de septiembre. Y acudieron a las oficinas del bienestar para que lo buscaran en el sistema y apareció su pago en la colonia Cuauhtémoc, aunque él es del Estado de México, ¿ok? Dice, ayer fuimos a cobrar y le entregaron sus dos bimestres para que la gente que no le llega pueda ir a las oficinas y que los busquen en el sistema, ahí les dicen en dónde pueden cobrar su dinero, porque si lo dejan pasar el tercer bimestre, automáticamente los van a dar de baja. Buen día a todos. Ok, entonces, lo que nos está diciendo esta persona es que acompañó a su papá, a una secretaría del bienestar, a una delegación, para solicitar información de por qué no les llega el pago. Yo las y los invito a que si ustedes también están en esta situación y no tienen todavía su pago reflejado, pero cuentan con una tarjeta del Banco del Bienestar o ya habían sido incorporados desde inicios de este año o también en abril, pues acudan, acudan en esta semana a la delegación bienestar más cercana para que pregunten si en efecto su pago ya está registrado y está apto para que les entreguen una orden de pago o que les gestionen el proceso del mismo. A esto me refiero con lo que nos está explicando esta persona de nombre, perdón, de nombre Guille. Pues prácticamente lo que nos está diciendo es eso, que su papá no le llegaba la pensión a su tarjeta bancaria desde el bimestre pasado, es decir, que le dieron un retroactivo, siete mil setecientos pesos, le entregaron dos bimestres, lo está diciendo ella, no es nada inventado, este grupo funciona muy bien en la red social de Facebook y en el primer comentario, justo aquí abajo, en el primer comentario anclado, te voy a dejar el enlace por si tienes Facebook, pues te unas al grupo y ahí estés checando las noticias más relevantes que los usuarios, los derechohabientes y beneficiarios de los programas para el bienestar, pensión, adulto mayor y discapacidad comparten constantemente, ¿ok? Recuerda que esto varía desde que hubo el error en el sistema, en cuanto a la dispersión de recursos, pues están dando muchas anomalías y quizá si la Secretaría del Bienestar no tenga nada que ver, pero pues recordar que es un sistema el que está pues desordenando la dispersión de los mismos recursos, en lo particular, con esto, con esto, yo pienso que están los pagos de los retroactivos pausados y que no tardan en desbloquearse. Ayer en un video les decía que se iba a adelantar la fecha de pago al 4 de noviembre del último bimestre y quizá ahí venga el pago retroactivo, no hay que descartarlo, amigas, amigos. Esta es una prueba contundente de que sí le está llegando el dinero a la gente y esta es solo una prueba, repito el mensaje, si no quedó claro. Dice Guille, hola a todos, espero les sirva esta información. A mi papá no le llegó el pago a su tarjeta bancaria, o sea que sí tenía y señala que desde el bimestre pasado, ni el de septiembre, octubre, que es el vigente, o sea, dos bimestres de 3,850. Dice ella que acudieron a las oficinas del bienestar para que lo buscaran en el sistema y ahí estaba el pago pero en otra colonia, al parecer nos dice ella porque ella, o sea, en Ciudad de México, en la colonia Cuauhtémoc, no sé bien cómo está el rollo allá y dice que ellos son del Estado de México. Ayer fueron a cobrar y le entregaron sus dos bimestres y lanza una invitación y una advertencia a la vez donde dice para que la gente que no le llega, o sea, que no ha recibido su pago o que tiene dudas, pues pueda acudir a las oficinas y que los busquen en el sistema. Comenta que ahí les dicen en dónde pueden cobrar su dinero porque si lo dejan acumulado de tres bimestres, los van y las van o los pueden dar de baja. Eso es un hecho. Si acumulas tres bimestres, te dan de baja. Entonces, espero que esté quedando claro a los que tienen su tarjeta o que les van a pagar a través de una orden de pago, no acumulen los tres bimestres, los van a dar de baja. Vayan directamente a las oficinas del bienestar más cercanas a su domicilio y pidan, les verifiquen si su pago está disponible. Si es así, les van a entregar una orden de pago y les van a indicar a dónde ir a cobrarla. Por lo que estamos viendo, aquí hay una especie de retroactivo. A esa persona se le acumularon dos bimestres y pudo retirar o disponer del derecho que le corresponde por $7,700 pesos. Algo muy, muy bueno. Dale like para que la información llegue a todos los adultos mayores que se pueda. Déjame saber en la caja de los comentarios tu valiosa opinión. Y otra cosa, muchas gracias a todos aprovechando porque ya llegamos a los 100,000 suscriptores. En cuanto nos llegue la placa de YouTube, vamos a hacer las dinámicas ayudando a nuestros adultos mayores, a jóvenes estudiantes con becas, etc. Eso va a estar muy bueno. Puedes suscribirte al canal donde vamos a hacer las dinámicas justo aquí abajo. Abajito de donde te dejo el enlace de este grupo. Como puedes ver, hay participación todo el día de gente que tiene dudas, preguntas, y es una comunidad muy grande en la cual cualquier cosa que preguntes va a haber una persona con la amabilidad que te pueda contestar. Esta es la imagen del grupo. Se llama Pensión Bienestar Adultos Mayores y Discapacidad. Tu servidor es miembro de ese grupo. Es por ello que te estoy compartiendo este dato. ¿Ok? Como puedes ver, hay más participaciones, hay más preguntas, y por ahí estaba yo leyendo un comentario de que a una persona ya le depositaron el retroactivo. Esperemos que esta información sea verídica y que en los próximos días lo desbloqueen y se deposite a todos. ¿Ok? Es completamente verdadera la información que te estoy dando. Lo estás viendo en pantalla. Hay preguntas de todo tipo, como lo hace Víctor, que él quiere recibir una transferencia desde Estados Unidos en su tarjeta del Banco del Bienestar. Cualquier pregunta se puede hacer aquí y las personas amablemente le dan una respuesta. Así es que, si tienes Facebook, anímate, únete al grupo para que ahí estés disipando constantemente tus dudas. Sin más, te voy a seguir informando. Tenemos ese compromiso con ustedes de traerles todo lo que vaya surgiendo respecto a la pensión bienestar adulto y discapacidad. Sin más, un gusto poderles informar. Terminen de tener un feliz miércoles. Nos estamos viendo que esto no se termina. Se viene lo bueno. ¿Sale? Aumento. Quizá adelanto, porque en enero hay veda electoral, pero eso en cuanto lo confirmen, las fuentes oficiales se lo vamos a compartir a detalle. Y ya estamos trabajando en la información. Cuídense mucho. Buen día. ¡Suscríbete al canal!